De tus juegos me aburrí, ves todo a tu favor La tonta fue mi papel, me cansé, no me agradas ya Tu crimen perfecto fue, te ríes al mentir Creen que yo disparé, no está bien, no me agradas ya Más me hice fuerte, inteligente, justo a tiempo fue Desde la muerte me levanto como siempre es Tengo una lista y tu nombre sobre rojo está Ya lo taché, que les de otra vez